¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atascado en el pasado, viviendo el presente Mirando al futuro, ahora le dan por culo, lo sabe la gente Después del aguantado, lo he superado De ti lo he aprendido, no intentes reanimar lo que ya ha sido aprendido Son sonrisas falsas, escribiendo rap hasta las tantas Mi conciencia me pidió cartón, ya no es lo que era Cada persona es un mundo, pero si el mundo es una mierda Cierro, letra y calma, voy a escribir y dime cómo Se te relaja el alma, sé que tengo razón Y por eso siempre callo, no me queda otra opción Tragar o ser un cabrón, y eso no es amor Buscando el equilibrio entre las líneas Una rutina contigo la firmaría para que lo vieras Por mucho que queramos, el pasado nos persigue Por mucho que corramos, siempre lo consigue Y nos atrapa, nos pone la estoga que siempre nos ata Son momentos de paz lo que buscamos ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?